¡Se llena la pisa y todo el mundo! ¡Pero viene la versión nuevecita! ¡Ángale! ¡Sale! ¡Suéltalo! ¡Dice! El saludo es para Pablo Y Pati Pérez, la triple del sabor ¡Vamos, dice! ¡Gracias, Versalles! ¡Todo tú estás! ¡Gracias! ¡De corazón! ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¿Por qué te alentas, corazón? ¡Por qué me dejes una aquí? ¡Los nuevos! ¡Los lobianos! ¡La banda que nunca merece! ¡Chúntanos de contra! ¡Botitas Monkey, Sharpay, Alfredo Nuevo! ¡Para Rocky y el Chambulín Colorado! ¡Y el Solovino! ¡Súben el Solovino! ¡Y entonces lo llevó! ¡Llegaron los duendes de Ixtlacuista! ¡Lázaro Fricón! ¡Ajores! ¡Barayani, Pipe y el famoso Pata! ¡Ballena, Tlaxcala y el famoso Guayalíza! ¡Siembra con papi y perros! ¡Gracias! ¡La perromanía! ¡Cómo no voy a querer que eres todo para mí! ¡Si te vas, mi sueño se va! ¡Oye, cómo dices! ¡Por qué me vas a comenzar a vivir! ¡Mascota Sammy, Saúl Luis Álvarez! ¡Para Joel Vani y el pequeño Matías! ¡Familia! ¡Gernando! ¡Ahora! ¡Ándale, Micheli! ¡Amor del famoso Lázaro! ¡Échale un perroso enamorado! ¡Fam, fam, fam, fam! ¡Ahora! ¡Dice! ¡Comp! ¡Fírmame a la de la gorrita blanca, por favor, para que se haga famosa! ¡Ay! ¡Súbele, mami! ¡Way, way, 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 way! ¡Son tus chavitos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y no soy suyo! ¡Más bien, más bien! ¡Venga! ¡Desde el pueblo más sabroso! ¡Qué petite la plazcada! ¡Chamacos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué sabroso! ¡Lucito Arón, Santa Justina y Catechés! ¡La Borrega Ratón! ¡Mato C.A! ¡Papi! ¡Ara! ¡Vamos la banda del filósofo! ¡A mí! ¡Ocumpe de tu parte! ¡Toda la bandacha del alto nivel! ¡Dingos Perea! ¡La banda sin nombre! ¡Sol Cacavio, R.P.D. ¡Pitupo Paco Sabi, Coneja Manuel Beto Bolillo! ¡Gato Goyo y la hermosa Sandy Vespa! ¡No, qué me decías! ¡Chicos Fantasma! ¡Échales un fantasmazo! ¡Pinta hora! ¡Ponteste Dato iPhone 11! ¡Para Cerdo Chichero Olet! ¡Neo Diego Borrellos! ¡Panteste Dato iPhone 11! ¡Pャ, pan, pan, pan! ¡Pampo no voy a querer! ¡Quieres todo para mí! ¡A mí veras! ¡Si te vas! ¡Poto a la bandota! ¡Puévame un cantito! Chapulín, Celomino, Cocón y el Cantizna Pararruco, Charpaine, El Hueso, Esbota Baca, Ruevo, Gabri, Quique Asho, Rocky, Clop Y Gabri, Mar Santa La Chara Ángeles Galactia Ya venimos, ya llegamos Chicos de la maldita esquina Ya nos reportamos Para Nico, Poderoso, hasta San Cosme y Chaloso Hoy confía La Perrobanda Carreñito En sus dulce años Salimos guapos En el Chema Estrellas En el Mar Mujeres Bellas Oye, Coquis Eres una de ellas Ándale, Mara Sello de la Casa Querida, ya no es querida Si tú no estás junto a mi No le mandas a Manchito Niños sin amor Para San Llano, El Pichichelo, Tuve, Lalo, Candela Llama, Ana, balas, doce Salinas, tocha la banda Niños sin amor Vamos, uno, uno, seis Traviesos de Chaltipón Transporte San Luis Si nos vas a acabar Si nos vas a acabar Si nos vas a acabar Pipo de Marte de Samor, Karen Huesca Rafa Cerrazo Rafa Mi pequeña hija Anael de Guayabistas Amante de la noche Y tu chiquita Monito, sí señor En este programa Ay, sí Música 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 Música